Estimamos que uno de los factores para prevenir la violencia y el abuso sexual a las niñas, niños y adolescentes es enseñarles a conocer su cuerpo para desarrollar su sexualidad libre de prejuicios que sepan distinguir entre las conductas saludables a las que no lo son, así como a no aceptar la imposición de comportamientos y situaciones que los pongan en riesgo o los dañen. Es importante hacer notar que el abuso sexual es una forma de violencia que se dirige a niñas, niños y adolescentes como una manera de maltrato infantil y adolescente. Como representantes sociales estamos convencidos que debemos darle a este tema la importancia que requiere, ya que la violencia en este grupo vulnerable de la sociedad puede ocasionar consecuencias negativas para toda la vida. Toda vez que pueden volver a ser víctimas de violencia o incluso cuando lleguen a la edad adulta, pueden tener un comportamiento violento en la sociedad. En virtud de las disposiciones jurídicas citadas con antelación, se aprecia que los ayuntamientos están legalmente facultados para poder implementar las medidas preventivas necesarias para prevenir este tipo de violencia, así como fomentar la denuncia de este tipo de delitos. En razón de lo expuesto y luego de haber quedado debidamente examinado el asunto en comento, quienes integramos la comisión dictaminadora, nos permitimos solicitar a este alto cuerpo colegiado el voto a favor para su debida aprobación. ¡Gracias!